¡Fuerte los aplausos para los alumnos de quinto primaria de colegio Las 12 Perlas! Nos representaron una danza folclórica, el señor Esmirrey, muchas gracias, felicitaciones a los chicos y a los docentes también a cargo de este punto muy importante. Como lo bien mencionaba, es importante tener el fervor patrio y así mismo tener en cuenta nuestras raíces y de dónde venimos. Y es por ello que nuestras culturas nos identifican como guatemaltecos. En cualquier parte del mundo utilizamos un traje típico y nos sentimos orgullosos de portarlo como guatemaltecos. Es por ello que como siguiente punto tenemos un baile moderno a cargo de los estudiantes de Párvulos 3 de la Escuela Bruno Emilio Viatoro López. Así que nos quedamos en la misma formación, por favor, para brindarles el espacio correspondiente a los alumnos de Párvulos 3 de la Escuela Bruno Emilio Viatoro López. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más nos pegamos, nos indican ahí los profesores, vemos a los chicos. Este es un baile moderno, un baile moderno a cargo de los estudiantes de Párvulos 3 de la Escuela Bruno Emilio Viatoro. Ahí vemos unos trajes muy coloridos y unos chicos muy entusiastas para poder demostrarles el talento que esta tarde, esta noche tienen preparados para ustedes. Así que señores, con la mejor actitud vamos a observar este acto que está preparado exclusivamente para todos ustedes. Creo que sí, cabe mencionar que los centros educativos que están participando esta noche con nosotros son la Escuela Bruno Viatoro López, Escuela Barrio Laurión, Escuela Barrio Nueva Providencia, Colegio Castillo Fuerte y Colegio Doce Perlas. Así que todo lo que ustedes están observando es gracias a la participación de los alumnos de estos centros educativos. Profesores, a la señal de ustedes damos inicio. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Fuertes los aplausos para los alumnos de Párvulos, Párvulos 3 de la Escuela Bruno Emilio Viatoro. Párvulos 3 de la Escuela Bruno Emilio Viatoro 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 Fuertes los aplausos para los escuelos de Párvulos 3 de la Escuela Bruno Emilio Viatoro. Dicen que cuando se nos acabe la creatividad que debemos de preguntarle a un niño y hoy no respondemos el porqué de esa frase y vemos el entusiasmo y la actitud de esos chicos. Gracias a los profesores, como vuelvo a reiterar el trabajo del docente es arduo, pues muchas veces representa tiempo contra jornada y hoy vemos el resultado, el esfuerzo de cada uno de ellos. Y es por ello que parte de todas las personas que nos están viendo, tanto acá en el graderío como nos ven en casita a través de su pantalla, pues enviamos un cordial saludo a todos los docentes que lo hacen de corazón y porque hoy es una fecha tan importante como para celebrar la independencia de nuestro país. Es por ello que tenemos como siguiente punto, una representación del departamento de Quetzaltenango a cargo del colegio 12 Perlas a través de los chicos del ciclo básico. A través de los chicos del ciclo básico, entonces hoy tenemos una representación acerca de lo que es el departamento de Quetzaltenango. Por eso vemos a las chicas ahí vestidas con el traje típico que identifica a todos los quetzaltecos, a todas las personas de Xela. Y como me reitero, todos los guatemaltecos nos sentimos orgullosos de ser chapines de corazón, no importando de qué departamento somos. Somos un país, somos una nación y claro que sí, somos guatemaltecos de corazón. Y es por eso que hoy estamos celebrando 201 años de independencia de nuestro país, Guatemala, del país más bello del mundo. Esa banderita que nos identifica con los dos colores, azul y blanco, y ese escudo al centro que nos representa como pabellón de Guatemala. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así también dejamos el tiempo a nuestras compañeras que nos explicarán el proceso de cómo elaborar el pepián. El pepián es un platillo tradicional en Guatemala que se sirve en varias ocasiones. Sus ingredientes son pollo, tomate, ajonjolí, pepitoria, chile ancho, chile pimiento, chile guajillo, mil tomate y entre otros. Gracias. Para la elaboración se pone una olla, los tomates colorados, mil tomate, los chiles, se dora la pepitoria, la ajonjolí, luego se licua las especias primero. Para licuar los tomates se utiliza el mismo caldo de pollo, luego se pone a cocer el pollo, se pone a espesar con un poco de masa y se acompaña de salsa, arroz y tortillas. Gracias. Y también vemos que las mujeres encaminan sus pasos para ir a dejar la comida a los hombres que trabajan en el campo. ¡Gracias! No podrían faltar el día de hoy los famosos antojitos quetzaltecos, los cuales son una delicia para nuestro paladar. Entre algunos antojitos tenemos los deliciosos chuchitos, que son hechos de una rica masa de maíz que se cultiva en el campo. Pollo y un rico recado y van envueltos en la misma hoja de elote. La única diferencia es que se pone a secar y a esto se le llama doblador. También tenemos lo que son las garnachas, son hechas de igual manera de tortilla de masa frita con carne picada con cebolla. Tenemos las tostadas, los rellenitos de plátano, rellenos con frijol. Como podemos darnos cuenta, los antojitos se elaboran en su mayoría con los granos básicos que se dan en la región de Quetzaltenango. Y no podrían faltar nuestras bebidas. Algunas de ellas son el ponche, el cual se hace hecho a base de frutas que se cultivan en Quetzaltenango. Como nos pudimos dar cuenta, esta fue una pequeña exposición acerca de un poquito de lo que se cultiva y se come en Quetzaltenango. Felices fiestas patria, les desea el colegio evangélico mixto a las doce perlas. Muchas gracias. Muy bien, fuertes los aplausos para esta interpretación de lo que es el departamento de Shell. Cerramos, qué manera de cerrar con broche de oro, verdad, a través de nuestras culturas, a través de todo lo que nos representa como guatemaltecos. Nuestras comidas, nuestros colores, nuestros trajes típicos y claro que sí, verdad, nuestras siembras que son nuestros productos de sobrevivencia. Y que Guatemala vive a través del maíz, a través de la tortilla, como bien lo dice el dicho, somos hombres de maíz. Y no es una alusión directamente simbólica, sino una realidad y lo podemos ver a través de este acto, verdad, a través de los alumnos de la escuela, del colegio doce perlas. Es como por ello que llegamos al final de este programa, al final de este acto cívico y es por ello que invitamos al señor Yurdandir de León, coordinador del Cocó de la Mesía, que tendrá bien unas palabras de agradecimiento. Bienvenido, don Yurdandir. Bienvenido, don Yurdandir. Gracias, la bendición de Dios que hemos recibido, porque si la bendición de Dios, pues no tuviéramos salud, no tuviéramos bienestar y no tuviéramos las energías para realizar todo esto. Gracias a Dios, porque nos lo ha permitido llegar hasta este momento en el programa de las actividades del día de hoy. Quiero agradecer de una manera muy especial a los maestros que hoy vimos el esfuerzo que ellos pusieron para realizar punto por punto y acto con acto. A los alumnos que fueron los medios que utilizaron, los maestros, los instrumentos para poder ejemplificar y recordar todo lo que se ha vivido en nuestro pasado para llegar a ser independientes en Guatemala. A los padres de familia que sin duda, pues hacen un esfuerzo por mantener a sus alumnos con el vestuario, con todo lo que implica traerlos a un acto acá, a este lugar. Agradecemos de una manera muy especial a don Lucas Mazariegos por la presentación que nos regaló, tanto como en la marimba, como en el poema que nos trajo en esta noche. Un agradecimiento también a los amigos de Bogutenango, de Blas, Arte y Diseño, que son los encargados de llevarnos la transmisión en vivo por medio de las redes sociales. Agradecimiento también a Canal 6, Grande Visión, que por ahí anda transmitiendo en todo lo que es nuestra región, lo que acá ha acontecido. Agradecimiento también a nuestro maestro de ceremonias que nos ha conducido el programa. Gracias por estar acá con nosotros. Un agradecimiento también a mis compañeros del COCODE, que andamos repartidos por todos lados, cada quien en su comisión. Gracias compañeros, por ello de los que me escuchan y los que no, pues ya les llegará el mensaje. Muchas gracias a todos. Y de manera muy especial, un agradecimiento a todos ustedes que en esta tarde o noche nos han acompañado. No, no nos estamos despidiendo, no nos estamos corriendo, solo estamos dando gracias porque nos acompañaron en la parte cultural de esta noche. Y al mismo tiempo les hacemos la invitación a que esperemos tantito, que ya la llama de la libertad ya se acerca. Ya en breves momentos estará ingresando a nuestra comunidad la antocha procedente de Petén. Gracias pues, y antes de dejar mi participación, quisiera que se brindara un aplauso a sí mismos y un aplauso a todos los que hicieron posible esta actividad. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Jordón Dardín de León, por ese agradecimiento, esas palabras. Y como bien lo mencionaba él, todos somos guatemaltecos y como comunidad La Mesilla, pues estamos unidos para darle un realce, ¿verdad?, a todas estas actividades culturales. Hoy pues pudimos darnos cuenta de que en nuestra región tenemos talento y claro que sí, como muestra tuvimos los diferentes actos y a una persona muy especial y creo que con mucha trayectoria y mucha historia, ¿verdad?, en la marimba. Y claro que sí, ¿verdad?, con una declamación de un poema significativo a nuestra patria. Un agradecimiento profundo y mi felicitación para todos los organizadores, para el COCODE y para el claustro de Catedrático y los diferentes centros educativos que, gracias a ustedes, fue posible este evento. Y como decía don Jordán Dardín, no les decimos adiós, sino que los invitamos a que formen una valla de aplausos para que con nosotros entre la llama de la independencia de los 201 años de Guatemala. Así que todos, todos, todos están invitados a recibir a nuestra antorcha. Y claro, esta noche apenas se empieza. El día está finalizando, pero la noche apenas se empieza. Y queremos invitarlos al baile que tenemos a las 10 de la noche. Entonces, recibiremos la antorcha y posteriormente nos iremos al baile, ¿verdad? La que está a cargo de una marimba, ¿verdad? Así es. La marimba, hermanos Tistón, así que a los que les gusta el baile de la parranda, están invitados. Así que un agradecimiento profundo a todas las personas que hicieron posible esta noche este gran evento. Y ustedes, como guatemaltecos, un fuerte aplauso a la patria guatemala, que hoy estamos celebrando 201 años. Muchísimas gracias. Un servidor de ustedes, Avisaí Sáenz, con permiso. Bueno, sí, bueno, sí. Por supuesto no queremos que se mueva de su lugar. Recuerde que ahí alrededor hay ventas de comida. Usted puede disfrutar de un platillo delicioso. Y claro, esperemos, esperemos el ingreso de nuestros antorchistas. Que el día 7 salieron para Petén y hoy 14. Ya en unos momentos veremos el ingreso de la Llama de la Libertad. Si usted pierde su lugar, se estará perdiendo esto bonito que va a haber aquí en el domo. Así que les invitamos a que se maneja en su lugar. Invitamos para que usted, para que usted siga gozando de las festividades patrias con el ingreso de la Llama de la Libertad. Muy bien, don Concepción, muchas gracias por las invitaciones. Y es así como, pues, he invitado a todas las personas de que si quieren ir por algo de comer, hay ventas alrededor de la cancha. Y que posteriormente regrese a su lugar, ya que la noche apenas empieza. Y estamos todos, todos juntos, como mesillenses, esperando a nuestra antorcha, que viene desde Petén, con darnos ese fervor patrio. Y están a unos kilómetros, a unos kilómetros de entrar, y que juntos les demos la bienvenida, ya que todos representamos esa antorcha. Todos representamos esa llama, ese fuego de fervor patrio, que se encenderá acá, en este domo. Así que todos pendientes, no se muevan de su lugar, porque estamos empezando con la fiesta de Independencia 201. ¡Gracias! ¡Gracias! Les invitamos a todos para que continúen con nosotros Ya que posteriormente estaremos celebrando ese fuego Ese fuego de independencia Acá en nuestro domo Aquí podemos observar Ya tenemos nuestra antorcha lista Para encender ese fervor patrio acá en la mesilla No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver! 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 Gracias. 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 other para evitar problemas e inconvenientes con su motocicleta, por favor señores, propietarios de varias motocicletas que están en el ingreso del Bit nasıl conducirse a quitarla ya que si pueden ver el Cocode va directo a moverlas. Entonces, para evitar inconvenientes, por favor, diríjase a Quito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 un aplauso. que se escuche. Gracias. escuetillos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Webn Passel. Bueno, vamos a sentarnos через clic. は Marco. Gracias. A una persona que siempre estuvo presente en esta antorcha, fue un joven muy activo y dentro de ello muy participativo. Randy Leiva, que siempre estuvo presente en estas antorchas, por lo tanto, a petición de todos los integrantes de la antorcha, como muestra de cariño y respeto, queremos hacer un minuto de silencio en memoria a Randy Leiva. Así que, a la cuenta de tres señores, todos hacemos un minuto de silencio. Decimos, uno, dos, tres, ahora. Gracias. Muchas gracias señores, en honor a Randy Leiva, que siempre fue parte de esta gran caravana de antorcha de la Mesía. Así que, vamos a dar inicio a este gran programa que tenemos para recibir al orgullo de la Mesía, a los que nos representan en esa antorcha en toda la República de Guatemala. Tenemos las palabras de bienvenida a nuestros antorchistas, a cargo del señor Yurdandir de León, coordinador del COCOE de la Mesía. Con usted el tiempo, don Yurdandir. Buenas noches nuevamente. Me toca dirigirme a ustedes, hoy de una manera un poquito más eufórica, más contento, más feliz, porque el punto culmen de hoy, el punto que todos estamos esperando, es este momento. Le damos pues las gracias a Dios que nos permite llegar hasta acá. En esta ocasión, queremos reconocer el esfuerzo de parte de la comunidad, el esfuerzo que hace este grupo de jóvenes, grupo de señores, el grupo de deportistas que yo, en carne propia lo he vivido, que tuve la oportunidad de ir en una ocasión a traer la llama de la libertad, y sé lo que se pasa, sé lo que se vive, sé todo lo que a cada momento uno le toca pasar, frío, calor, sueño, cansancio, pero todo el esfuerzo se ve mínimo al uno llegar a su tierra. Sean pues bienvenidos, en nombre de la comunidad, en nombre de nuestra Mesía, se les recibe con los brazos abiertos, y se les agradece el entusiasmo que han mantenido, año con año, y que no dejan perder esta tradición, esta costumbre de ir a traer la llama de la libertad. En nombre pues de toda la comunidad, en nombre del Cocode, en nombre del pueblo de la Mesía, sean bienvenidos a este lugar. Que Dios los bendiga y que pasen una buena noche. Aplausos para Yuruto Nardir de León, muchas gracias. Asimismo, tenemos una oración de agradecimiento por traer con bien a todos nuestros antortuchistas, claro que sí señores, a cargo de Don Concepción Camposeco. Con usted el tiempo, Don Concepción. Es importante esta ocasión que le digamos gracias a Dios, porque somos libres, somos soberanos y somos independientes. Pero también gracias a Dios porque este grupo de jóvenes, señores, que emprendieron el viaje hacia Apetén, en medio de la travesía que Dios le regaló, han regresado con bien a nuestra comunidad. Y es motivo de darle gracias a Dios. Así que esta noche, como usted lo sabe hacer, solo quiero pedirle, por favor, que despeje su cabeza, sí, y con respeto a Dios, como usted lo sabe hacer, lleguemos ante la presencia de Dios y le demos gracias por este grupo de muchachos que han regresado con bien. Oremos. Padre que estás en gloria, esta noche es una bendición acercarnos una vez más a tu presencia, para darte gracias, Señor, por permitirnos tener 201 años de ser libres, soberanos e independientes. Gracias por habernos permitido salir de aquel yugo de esclavitud, de aquella nación española en la cual nos tenía subvergidos. Pero gracias también por este grupo, este grupo de muchachos altuistas, que el día 7 salieron en el viaje de noche hacia Apetén. Y después de la travesía que les ha regalado en ese viaje, hoy, gracias Dios por traerlos con tu paz, con tu bendición. Gracias por haberlos cuidado. De una y otra manera había preocupación por las familias, por la comunidad, porque todo puede suceder en el camino. Pero gracias porque los has traído con tu paz y con tu bendición. Hoy, el pueblo de la Mesía, te decimos gracias. Y hemos recibido a estos muchachos con gozo, con alegría, con los brazos abiertos. Y gracias, bendícelos por ese acto de heroísmo que hacen, año con año. Yendo a diferentes lugares a traer la llama de la libertad. Anunciando que somos libres, que somos soberanos, y que somos independientes. Bendice Señor, bendice a estos muchachos, a sus familias, y gracias por haberlos traído con bien. Oramos en el nombre de Jesús, con acciones de gracias. Amén. Y amén. Le brindemos un fuerte aplauso a Dios, que fue quien nos permitió. Pues estar acá esta noche, así mismo, partir y regresar nuevamente a este lugar con bien, sin ninguna novedad. Yo sé que es un esfuerzo bien grande, ¿verdad? Lo que se realiza para poder ir a traer una antorcha. Compromisos de familia, compromisos laborales. Sin embargo, ustedes han representado a una comunidad, ustedes han representado a la Mesía, y se les agradece profundamente por ese patriotismo hacia esta comunidad. Y es por eso, pues, todos, todos estamos acá, con la emoción de poder recibirlos, con el agradecimiento de poder estar con ustedes y compartir ese patriotismo. Y es por ello, que como siguiente punto, tenemos a bien entonar el himno nacional. Y claro que sí, este está a cargo del profesor Cornelio Ranferí Martínez Mendoza. Una buena noche para cada uno de ustedes, antorchistas que acaban de venir, la mejor de la noche, bienvenidos a su tierra natal, la Mesía. Vamos a entonar con el fervor patrio que estamos ahorita, las notas del glorioso himno nacional, para lo cual solicito a cada uno de ustedes, Saludo Escolar 1. Saludo Escolar 1. Guatemala, feliz de tus horas, no propone jamás el pernudo, y hay esclavos que lapan el fruto, y tiranos, disculpa tu paz. Si mañana en los sueños sobrados, con el nasa y pasión extranjera, y libre al viento tu hermosa bandera, con el cielo morirte amará. Y libre al viento tu hermosa bandera, con el cielo morirte amará. En tu cuerpo como mi bandera, donde escuelta mis bravos serán. De tus viejas y duras cadenas, tu portaz de compagno y la punta, en el arado que el suelo recunda, y la espada que salva el amor. Nuestros padres lucharon un día, en sentidos del Padre de Mierda, y lograron su choque sangriento, colocarte un trono de amor. Y lograron su choque sangriento, colocarte un trono de amor. Y en el Padre de Técnico asiento, y en la vida de la Padre del Toro, es conseña, pedazo de cielo, que reprende un amor de su altura. Y ya hay de aquel que conciera locura, sus colores que deja marchar. Pues tus hijos valientes y ardidos, que generan la paz para crecer, un testigo en la ruta pelea, sin el fiel de su tierra es tu hogar. Un testigo en la ruta pelea, sin el fiel de su tierra es tu hogar. Es tu sobre, tu cruz o madera, y el altar de la Padre es tu hogar. Hemos estado en el grande sobrero, que los mares se abridos con oro. Amo en la ruta del grano y de oro, que adorbece este ingenio pensado. Amo en la ruta del grano y de oro, que adorbece este ingenio pensado. Ojalá que reprende su pueblo, más que el fondo de la vida real. Ojalá que reprende su pueblo, más que el fondo de la vida real. Y en su salida del grano y de oro, que adorbece este ingenio pensado. Saludo Escolar 2. Fuertes aplausos para nuestro himno nacional que sin duda alguna se lo merece. Muchísimas gracias al profesor Cornelio Ranferí Martínez, que tuvo bien dirigirnos en el más bello de los himnos del mundo, el himno de nuestra patria, el himno de Guatemala. Es así como también tenemos como siguiente punto, la encendida del pebetero hacia lo que es nuestra antorcha con la llama de la libertad, a cargo de un representante de la antorcha. Vamos a encender juntos ese pebetero con la llama de la libertad. Bueno, bueno. Bueno, señores, que tengan feliz... Buenas noches, algo emocionado va. Pero honor a quien honor merece, invitamos acá al señor coordinador y al señor subcoordinador Yurandir de León y Mardoqueo Cobón, por favor que vengan. Queremos hacerle entrega de la llama de la libertad para que ellos, pues, la enciendan. Bueno, aquí les hacemos entrega de la antorcha. Le vamos a pedir a las personas, por favor, de que nos liberen el paso para que puedan subir al pebetero para poder encender nuestra antorcha. Le vamos a pedir nuevamente a las personas que nos regalen ahí el permiso, que nos liberen el paso. Fuertes aplausos, fuertes aplausos. Fuertes los aplausos porque estamos... Estamos encendiendo la llama de la libertad en nuestro pebetero, en nuestra antorcha, acá en la frontera La Mesilla. Excelente. Fuertes los aplausos para los representantes del COCODE La Mesilla, el coordinador y subcoordinador de este COCODE. Recordemos que todas estas actividades son gracias a la organización, al esfuerzo y a la gestión de nuestro COCODE. De nuestro COCODE. Así que muchas gracias a Urdeni de León por formar parte de esta dirección de COCODE. Muchísimas gracias. Ya tenemos nuestra antorcha encendida. Eso significa que podemos apagar nuestras antorchas. Por favor, señores. Fuertes los aplausos para nuestros antorchistas que nos trajeron el fuego de la libertad, señores. Hasta nuestra casa, hasta nuestra comunidad y hasta este que es nuestro hogar, Frontera La Mesilla. Como siguiente punto tenemos las palabras de un representante de la antorcha. Palabras de agradecimiento a todas estas personas que los esperaban con ansias, de todas estas personas que les brindan un fuerte aplauso y les dan un agradecimiento. Es así como invitamos a don Isabel Viatoro, que es el representante de este grupo, de este selecto grupo que nos ha representado en toda la República de Guatemala, desde PT. Don Isabel Viatoro y Eduardo López, representantes de esta caravana de antorchistas que esta noche hacen acto de presencia en nuestro hogar, en nuestra comunidad, Frontera La Mesilla. Don Isabel, bienvenido. Buenas noches. Señores, señores, señoras y jóvenes, que nos honran con su presencia en esta hora de la noche. Pues para nosotros, no saben ni cómo nos sentimos, porque hemos ido a recorrer rinconcitos de, que es de Guatemala, para recordarles que cuando don Emilio Pinto estaba con nosotros, fuimos a recorrer muchos lugares. Después, cuando se comenzó la antorcha, se comenzó, fuimos a Huevo de Tenango, después nos fuimos a Xela, de Xela nos fuimos al primer puerto, a Champerico, y después seguimos a todos los puertos, y es una tradición que no la hemos dejado. Fuimos a Honduras, fuimos tres veces a Honduras, tres veces a El Salvador, fuimos a Puerto Barrios, fuimos a Límites, y regresamos para San Felipe, y muchos lugares más que hemos ido a recorrer, se fue a Cancún, Puerto Madera, y más lugares, y para nosotros, ha sido una satisfacción de recorrer todos esos lugarcitos, que Dios nos ha permitido recorrerlos, y gracias a Él, porque sin Él no podemos hacer nada. Gracias a mi Padre Celestial, que nos ha llevado a recorrer esos lugares, donde fuimos al Petén, este viaje que hicimos, gracias a Dios, nos llevó con bien a este bello lugar. Y hemos regresado también a nuestra querida Mesía, gracias Mesía, por ese apoyo que tú nos has dado, por el comercio, por el cocode, que está con nosotros. Gracias Cocode, que para nosotros nos anima a seguir adelante con esa llama de la libertad, y invito a todos los jóvenes, que es una tradición, año con año, y a través de esto pues van a conocer muchos lugares. Gracias señores, gracias señores, a todos mis compañeros santorchistas, gracias a todos. Gracias. Así lo hubiera dicho nuestro héroe Tecún Humán, para decir feliz día de la independencia de Guatemala. Me nombraron acá, para que yo le diera las gracias a todo el comercio, que de una u otra manera colaboró con nosotros, para que se hiciera esta travesía hacia Petén. Y también me dijeron que le diera las gracias al cocode, por toda la colaboración que tuvo hacia nosotros. Les deseo que pasen unas felices fiestas de independencia. Gracias. Buenas noches señores, que Diosito me los bendiga. Aquí estamos emocionados ya, porque estamos de vuelta en casa, solo para agradecerles ahí a los señores, miembros del cocode, mis compañeros 2021-2023, gracias por este recibimiento. Tenían los años sin este abrazo, sin este fervor, sin este aprecio, y hoy sí se los agradecemos de corazón, por todo el apoyo que nos han dado infinitamente. Es el mejor recibimiento que hemos tenido por años, hasta puedo decir por décadas. Gracias señores del cocode, también un agradecimiento muy especial para Anderson, el dueño de Intergez, que él año con año nos dona los uniformes, también al señor Rudy Morales, que él nos dio el camión, y la verdad, lo más agradecido estamos con los señores del cocode, y con todo el comercio en general, y con todos los amigos, los señores que nos llegaron a dejar el desayuno hoy, a Sander Martínez, a nuestro amigo Carmelino, a los que nos llevaron un refresco, una agüita, un gatorade, muchas gracias señores, a todos mis compañeros del cocode, se los agradezco de corazón, sigan echándole ganas, que ahí vamos a estar, para sacar nuestra Mesía, por lo más alto. Yo estaba viendo la transmisión ayer de la reina, que hizo el salón de Miley, ahí están los comentarios, hay gente que le llama a uno para decir que la Mesía ya tiene que ser municipio, así que ¡Viva Guatemala señores! ¡Viva la Mesía! Muy bien, muy bien, un fuerte los aplausos para los representantes de esta gran caravana, esta gran travesía, que año con año, pues como lo mencionaban por ahí, han venido haciéndolo, y nos identifican como guatemaltecos, y como mesillenses de corazón. Como siguiente punto, tenemos la entrega de reconocimientos a estos señores, que nos han representado en toda la república, y que se han puesto la camiseta, que dice la Mesía, y los identifica justamente como patriotas guatemaltecos. Entonces, vamos a dejar a los integrantes del COCOE, que van a hacer entrega de estos reconocimientos. Entonces, don Concepción, por favor, usted va a hacer entrega de los reconocimientos a nombre del COCOE. Bien, decía algo hace un momento Daniel Dubón, honor a quien honor merece. Y sinceramente, queremos agradecerles a cada uno de ustedes, jóvenes, señores, antorchistas, que en esta ocasión, son ustedes quien le da realce a este 14 de septiembre. trayendo la llama de la libertad en esta ocasión desde Petén. Por tal motivo, queremos en esta ocasión, hay un reconocimiento para todos, ¿sí? Pero vamos a aprovechar que ellos subieron aquí para hacerlo con ellos, y seguidamente, se estará allá con ustedes, entregándole un reconocimiento a cada uno de ustedes, que el COCOE ha preparado, reconociendo el arduo esfuerzo que han hecho para realizar una antorcha más en nuestra querida Mesía. Así que entonces, el tiempo para Erwin López en esta ocasión. Bien, señores, buenas noches para todos y cada uno de ustedes. Es para mí un privilegio poder entregarles un pequeño reconocimiento a estos amigos, hermanos, que fueron a traer la llama de la libertad hasta Petén. La verdad que es un viaje largo. Yo estuve muchos años como organizador de esto. Fuimos a traerla a Petén y es cansado ese viaje. Pero, bendito Dios, ya están de vuelta ellos. Entonces, vamos a aprovechar, ya que están acá, cuatro de todos los que fueron, les vamos a entregar a ellos y después les vamos a entregar a ustedes también un reconocimiento. El cual dice de la siguiente manera, el Consejo de Desarrollo Comunitario, COCODE 2021-2023, otorga el presente reconocimiento a Daniel Dubón en agradecimiento a su apoyo y participación en la traída de la llama de la libertad antorcha procedente del departamento de Petén a la Mesía. La Mesía, 14 de septiembre del 2022. Así que vamos a hacer entrega al señor Daniel Dubón el primer reconocimiento. Felicidades, compañero, ya que él es también miembro del COCODE. También otro miembro del COCODE, el señor Abel Domínguez. También hay un reconocimiento, no porque sea mi hermano, sino porque solo, bueno, viene a ver a la familia, pero aparte de eso, viene por venir a traer la llama de la libertad, viene desde Estados Unidos, solo viene y se vuelve a regresar para su trabajo allá en ese país. Así que también felicitaciones a él. Eduardo López también por haber venido en esta ocasión a traer la llama de la libertad. Y también a uno de los más, podríamos llamar de los más viejitos en la antorcha. Él es uno de los organizadores también de antes y de esta, en esta ocasión también al señor Isabel Villatoro también. Felicidades. Ahí estamos también. Vamos a hacer entrega de una pequeña, y una pequeña tacita cada uno de ustedes, la cual también trae la foto y trae la leyenda que dice por su participación en traer la llama de la libertad desde Petén hacia la Mesía 14 de septiembre del 2021. Lo quisimos hacer de esta manera porque el papel a veces lo tiran o lo esconden, en cambio esto, cuando se tomen un cafecito se van a acordar de este día que fueron a traer la llama de la libertad. Así que felicidades, compañeros, felicidades a ustedes también y seguimos con el programa. Muchísimas gracias a los representantes de la caravana de Independencia de Frontera de la Mesía. Continuamos con nuestro programa y como siguiente punto tenemos las palabras de agradecimiento a cargo del Señor. Muy bien, me informan de que tenemos un punto especial y es un reconocimiento a una persona muy especial, a una persona que ha sido trayectoria dentro de lo que es la Mesía y por lo tanto estará a cargo del Señor Jordandir de León. Así que con usted la palabra, don Jordandir. Sí, vamos a seguir con los reconocimientos tal vez sin quitarle mérito a los compañeros antorchistas, a los amigos que fueron a traer la llama de la libertad hasta Petén. No es que sea así, sino que no encontramos otra oportunidad para homenajear a un atleta mesillense que algunos sabemos la trayectoria, algunos sabemos lo que se ha logrado con él y queremos hoy pues dar a conocer a la comunidad ya que acá hoy nos encontramos bastantes, bastantes vecinos y hoy es el momento para iniciar con eso voy a dejar el tiempo a mi compañero mi reino y para eso también pedimos la presencia del jovencito Franco Pinto. Le damos un aplauso pues para los que ya sabemos los que ya sabemos lo que han hecho y lo que no sabemos hoy no lo vamos a enterar. Le dejo el tiempo aquí a mi compañero. Buenas noches para todos jóvenes antorchistas, bienvenidos a Suterrúneo la Mesía. Gracias a Dios porque vinieron con bien hoy también nos tomamos el el privilegio de poder dar honor a quien honor merece una trayectoria a sus 14 años nombre Franco Sebastián Pinto Herrera de la familia Pinto sabemos del legado de esta familia familia de deportistas Franco a sus 14 años vamos a dar un pequeño pequeño una pequeña lectura de todos los logros que él ha tenido a nivel nacional a nivel internacional México Salvador Panamá recientemente en en el Cusco estuvo participando allá y obtuvo medallas de oro medallas de plata y en algunas veces medallas de bronce por lo regular un muchacho muy aplicado un muchacho muy leal a su trabajo con dedicación con esmero él no cuenta con ningún apoyo del gobierno ningún apoyo de ninguna entidad de gobierno simple y sencillamente cuenta con el apoyo de su familia de algunos familiares más que todo se han dedicado a poder incentivar a este pequeño muchachón a sus catorce a sus catorce años pasaríamos aquí mucho tiempo dándoles a conocer cada uno de los logros que él ha tenido en su pequeño en su pequeño caminar por esta vida pero sabemos de que están cansados los amigos antorchistas y vamos a hacer breves en esta situación solo les queremos hacer mención que él cuenta con catorce medallas de oro algunas de plata y alguna de bronce una única vez valga la redundancia arribó a nuestro territorio nacional sin poder lograr ninguna medalla pero de ahí siempre ha venido con las medallas colgadas en el cuello como se lo pueden ver en esta oportunidad así de que queremos exaltar y dar a conocer a un deportista netamente de la mesía netamente de la familia pinto herrera familia mesiense la mamá de la democracia así de que nos enorgullece grandemente el poder dar a conocer los logros de franco esperamos que de bien adelante pueda seguir cosechando muchísimos más triunfos para alegría de tu familia para alegría de tus papás y para el orgullo de esta pequeña aldea como lo es la mesía guatemala así de que brindemos fuertes aplausos a franco que se lo merece eso y más dejo el tiempo con mi compañero llorandir ya escuchamos este algo de la trayectoria de este muchachón franco pinto quisiera también agregar un poquito que en los datos que podemos encontrar en cualquier de las redes sociales aparecerán los logros que él ha tenido a sus 14 años ya cuenta con 50 medallas de oro algunas de plata y unas de bronce los escenarios en que él ha estado son los escenarios importantes como el gran Tikal Futura Westin Camino Real la CDAG campeonatos nacionales en Quetzaltenango Guatemala Escuinta Jalapa Huastatoya Guatenango y otras ciudades como Arena Monterrey y Cusco del Perú este es un largo recorrido uno lo lee o lo dice en unos minutos o unos segundos pero hacer todo eso cuesta tiempo cuesta trabajo y cuesta esfuerzo una felicitación a él a franco pinto una felicitación a sus padres a su familia que lo apoyan y créanme que yo me siento muy orgulloso de tener un atleta mesiense a nivel internacional sacando la cara por Guatemala quisimos hacerle un reconocimiento por el último logro que tuvo de tantos de tantos que se han dejado pasar como decía el compañero Mirraín el gobierno el gobierno las instituciones que deberían hacerlo no reconocen el esfuerzo y el talento y los logros de nuestros deportistas y hoy el Coco de Quiso hacer evidente lo que Franco ha logrado vamos a entregar un pequeño reconocimiento le decía yo a la familia de Franco no es un gran trofeo gigante para que lo pongan en la entrada del pueblo pero si es un pequeño reconocimiento que lo puede poner en la sala de su casa para que le recuerde y lo motive a seguir trabajando a seguir luchando para seguir poniendo en alto el nombre de Guatemala de Guagutenango y de nuestra Mesía vamos a entregarle pues un reconocimiento que dice de la siguiente manera la comunidad de la Mesía a través del Coco de otorga el presente reconocimiento a Franco Sebastián Pinto Herrera por su excelente desempeño en el campeonato internacional Copa Cabucán Cusco Perú obteniendo dos medallas de oro una medalla de plata y una medalla de bronce tenemos un campeón en Guatemala y el campeón es de la Mesía la Mesía de septiembre de dos mil veintidós aquí está pues Franco en nombre de la comunidad entregamos este reconocimiento de tantos que tiene en sus vitrinas y esperamos que Dios te siga bendiciendo y que siga muchos triunfos más bueno les pidamos pues a Franco que no quiere hablar él solo sabe echar pencasos en el karate aplauso pues y felicidades a la familia y a Franco nuevamente esperamos que siga cultivando muchos triunfos más muy bien muchas gracias las cordiales felicitaciones para Franco Pinto ese reconocimiento de la comunidad a través de un reconocimiento pues muy significativo premiando el esfuerzo la disciplina y la perseverancia de toda la trayectoria que pues como mencionaba don Jordandín no no obstante pues esto no se logra en un día tampoco en una noche verdad esto es una trayectoria y mis felicitaciones sinceras para Franco Pinto como siguiente punto tenemos para finalizar este programa en el cual pues teníamos a bien poder celebrar la llama de independencia y el recibimiento de la antorcha por lo cual le pedimos a don Mishraim que pueda brindarnos las palabras de agradecimiento bienvenido Mishraim con usted el tiempo vamos a suplicar a los antorchistas aquí tenemos un un pequeño reconocimiento para ustedes no se vayan a ir a todos queremos agradecerles su presencia en este lugar por su presencia usted está dando mayor realce a las fiestas de independencia de nuestra querida Guatemala desde que muchísimas gracias gracias a todos por participar por tener ese corazón patriota por siempre estar pendientes de todas las actividades que con mucho agrado con mucho esfuerzo el cocode tiene para ustedes así de que que todos pasemos unas felices fiestas de independencia pasemos la bien que todo sea en orden y nosotros estamos para servirles como cocode para darle mayor realce a nuestras actividades están cordialmente invitados a las diez de la noche un gran baile allá en el salón de usos múltiples con la orquesta de los hermanos disto totalmente gratis así de que cordialmente invitados todos en el salón a las diez de la noche el gran baile para darle la bienvenida a todos los antorchistas se les espera allá allá en el salón tenemos ahí una sorpresa más para ustedes así es de que a ustedes se les invita para que puedan estar con nosotros allá en el salón de usos múltiples el día de mañana ustedes saben hay una actividad cultural actividad cultural el día de mañana un convite por la tarde el día el día 16 la gran clásica de ciclismo cordialmente invitados básquetbol por la tarde y el 17 grandes encuentros de voleibol así es de que todos están cordialmente invitados que tengan una feliz noche que descansen y los que van a ir a mover el bote están cordialmente invitados para darse cita allá en el salón de usos múltiples yo les bendiga buena noche y sigamos pasando muy bien muchísimas gracias don Israel fuertes los aplausos y es así como llegamos al final de este programa que viva Guatemala señores muy bien es así como pues el cocode les pide a los integrantes de la caravana de la antorcha que puedan acercarse acá de manera ordenada porque les van a entregar un pequeño presente de mi parte es todos señores un agradecimiento profundo un servidor de ustedes avisa y sáenz a la orden con permiso para recibir el conocimiento que el poder le ha preparado Daniel López Daniel López Tommy Mazaniego ¿cuál otro? Giovanni Martínez Giovanni Martínez Luis Morales vamos jóvenes por favor ahí tenemos a Giovanni Martínez Luis Morales Haroldo Sontay Luis Recinos Francisco Samayoa Francisco Samayoa ya ¿quién es ese? Enrique de León ahí viene Julio Rivas Julio Enrique Rivas ¿quién? Humberto Leiva Humberto Leiva Wagner Pérez Benamar Rivas Fernando Gómez Fernando Gómez Fernando Gómez Ferlandi Gómez Ferlandi Gómez Carlos Gómez Estuardo Aguilar Estuardo Aguilar Estuardo Aguilar Emilio Pinto Estuardo Estuardo Aguilar Estuardo Aguilar Emilio Pinto ahí está Kelvin Rivas ¿Quién es ese? Carlos Gómez Carlos Gómez Carlos Gómez y Kelvin Rivas Carlos 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 ¿no está Carlos? No está dice Abimelec Martínez Gerardo Godínez Kevin López Kevin López Edgar Ramos Edgar Ramos Edgar Ramos Henry Gómez Henry Gómez Fernando Mérida Fernando Mérida Eduardo Velasco Eduardo Velasco Eduardo Velasco Derwin Martínez Derwin Martínez Eddie Sandoval Eddie Sandoval Eddie Sandoval Eduardo López ¿Dónde está Guayo? Falta la tacita Guayo ¿Quién es? Carlos Gómez Dale a Guayo A Guayo Es todos todos Daniel y Abel ahí estamos bien muchas gracias jóvenes Dios les bendiga gracias Pueblo de la Mesía por acompañarnos en este momento tan especial como es el ingreso de la antorcha gracias a todos los que intervinieron bendiciones para todos invitados si Dios nos regala la vida continuamos el día de mañana a eso de las sí compañeros del COCODE compañeros del COCODE que todavía me escuchan mañana siguen las labores a las 8 de la mañana se va a iniciar apoyando a los maestros de la escuela entonces por favor compañeros no se me van a quedar dormidos si podemos estar aquí a las 7 de la mañana mucho mejor 7 de la mañana compañeros con cada quien con su comisión y apoyando lo que toca mañana los esperamos pues no se les va a olvidar a las 7 de la mañana compañeros Dios me los bendiga que pasen buena noche y como dijera Maco cambio fuera todo el mundo tiene los sufridos a las 9 de la mañana 이언 en el lugar ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.